Más de 300 niños de diferentes escuelas de Mexicali participaron en la convocatoria de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para nombrar a los nuevos agentes K9 de la corporación. Este viernes, un jurado compuesto por miembros de la prensa, Dirección de Seguridad Pública Municipal y por Alejandro Vázquez Valadez del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, eligieron a los dibujos y niños ganadores, los cuales hicieron acreedores a una tableta como premio. El evento para la entrega de los reconocimientos, así como la presentación y nombramiento de los nuevos agentes de la unidad canina K9, se llevará a cabo el próximo 6 de junio a las 9 horas en el Centro Recreativo Juventud 2000. Los nuevos agentes K9 que se integrarán a las filas de la Policía Municipal son cuatro belgas malinois, un pastor holandés y un pastor alemán, de los cuales tres fueron recibidos en donación y tres fueron adquiridos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los ganadores de esta convocatoria son Itandir y Rodríguez Anchondo, de la Escuela Primaria Centenario de Mexicali de Segundo Grado con el nombre de Quimbo, Kiara Michel, de la Escuela Primaria Centenario de Mexicali, quinto grado con el nombre de Rudok, Vladimir Eduardo Gamboa Hernández, de cuarto grado, de la Escuela Primaria Eugenio Elordi Gallastegui, con el nombre de Aquiles, Alonso Emilio Méndez, de quinto grado, del Colegio Angloamericano, con el nombre de Máximo, Regina Cenizo, de quinto grado, del Colegio Angloamericano, con el nombre de Red, Génesis Chacón, de tercer año, de la Escuela Primaria Cuarto Ayuntamiento, con el nombre de Rapca. Con información de Saúl Martínez, imágenes de Benjamín Díaz para lacrónica.com.